En el año 2023 llevamos casi más denuncias que las que se hicieron en todo el año 2022. Lo que nosotros hacemos desde acá es alertar a la ciudadanía para que tenga cuidado con las operaciones que hacen en la misma. Y lo primero que tienen que saber es que Facebook no es una plataforma comercial, sino simplemente es una plataforma en la cual, a través de Marketplace, da publicidad a un determinado acto, una oferta de un producto, pero que no goza de las garantías que tiene una plataforma comercial. A la mesa de votación le piden su tarjeta de crédito. Es decir, hay una plataforma que no es la que corresponde a la Nación y que ante cualquier duda que tengan, nosotros les pedimos que vengan y nos consulten a nosotros porque es preferible perder 10 minutos averiguando que no, después tener que estar tratando de dar marcha atrás para recuperar. ¿Muchos casos de estos que hubo? Sí, hubo casos de esto, hubo casos de notificaciones que les llegan de AFIP, en donde les llega un mail o un mensaje en el que dice que tienen que validar determinados datos porque si no va a quedar afuera de la operatoria comercial. Y es gente que no estaba ni siquiera inscrita en AFIP, por lo tanto, nosotros desde acá lo que hicimos fue enviar oficios a la regional Rosario en la cual nos informaron y nos agradecieron porque no solo ellos salieron ahora con una campaña alertando también a la ciudadanía en lo que respecta a lo que es la AFIP. Yo no creo que no haya controles, yo creo que los controles se ven superados porque se están perfeccionando en forma permanente. Desde la Defensoría se le envió una notificación al Banco Central pidiéndole que por favor vea las formas de lograr una mayor trazabilidad de las operaciones para que la gente pueda ver en el caso de que haya una estafa, dónde fue su dinero y ver si es posible su recuperación. Pero vos ves cuando vas a un negocio como la gente a veces utiliza su tarjeta de crédito débito en la cual no podés entregar la tarjeta porque tu tarjeta tiene un código y si la persona no tiene un post inalámbrico voy a estar al lugar en donde voy a pagar porque con el solo hecho de que me saquen una foto en cualquier momento pueden utilizar mi tarjeta. O sea, es decir, la gente tiene que tener cuidado también. Entonces lo que nosotros tratamos de acá es de alertar, pero también de que la gente tome conciencia de que tenemos que estar cautos a la medida de hacer una operación. ¿Por qué? Porque están todos al acecho de una posible estafa.